Se nos ha mejorado la situación, seguimos bajos, bajísimos, porque ahorita muchos nos estamos descapitalizando por el hecho de que, pues, no hay el movimiento que antes se hace, que antes se tenía. Ahora en el Memorial Day ya ve que muchos... Estuvo muerto, estuvo muerto. Yo esperaba que fuera un buen día, pero no, mi fila se formó. Entonces estuvo muerto, o no fueron atractivas las ventas de allá, pero sí estuvo muerto. Aparte de eso, pues tenemos la nueva obligación que nos llegó, la del dictamen técnico, que ahora nos va a costar 20 mil pesos por cada dictamen técnico que nos pide la Comisión. Si por alguna razón la regamos en el primer dictamen, nos lo regresan y es otro 20 mil pesos. Y, pues, está fea esa obligación. Entonces, en esa sí se nos dice que es más del 90% de posibilidades de que lo vamos a ganar. Entonces, estamos todos parando a hacer un amparo colectivo de todos los centros de la ciudad y de la frontera y del resto del país. Oye, José, yo estaba leyendo a un reportaje que se publicó en Tijuana la semana pasada, que dice que allá están teniendo el mismo problema los centros cambiarios, porque la gente en general en México está acudiendo a Estados Unidos, está haciendo sus compras, pero está haciendo con cargo a sus tarjetas de crédito, porque les representa beneficios fiscales y otro tipo de situaciones. O sea, ¿será esto más o menos el mismo factor que ustedes estarían viendo? Porque cambios en los bancos casi no vemos. Pues, en los bancos es totalmente diferente. Digamos que, este vato, se quiere subir a la banqueta. Este, no, desafortunadamente no, pues es diferente tipo de clientela o probablemente se estaban refiriendo a diferente situación. Pero aquí nosotros nos hablamos o nos referimos mucho al cliente de menudeo, que va y se hace sus compras de mandado ahí al paso o va y hace unas adquisiciones chicas. Entonces, aquí las operaciones van en promedio más o menos de unos 30 dólares y mucho. ¿Por gente? Por cliente. Así que, y, pues vean el tipo de clientela que existe en esta área. Ok, donde probablemente se vea algo con mayor cantidad. Aquí todavía incluso, incluso, gente que le tenemos que pedir la identificación, ya ve que 500 dólares para arriba tenemos que pedir la identificación. No quiere y se va. Sí. No quiere dar esa identificación. Claro, se molesta. Todavía está la psicosis allí, temor de que se utilice esa información para algún otro fin. Ajá. Entonces, tú ahí hiciste esta psicosis que estamos, que nos ha causado mucho problema para los entros cambiares. ¿Y ha habido cierres o aperturas de nuevos entros? Afortunadamente ha habido cierres. Ya una señora que dilató seis meses sin poderse establecer, nomás tuvo dos semanas y cerró. Vale. ¿Cuál es el tipo de, pues, de la situación como está? Ajá. No es así tan fácil. Porque si va sumando todas las diferentes cositas que tenemos que estar pagando, fácilmente ascienden, no nomás los del gasto corriente, sino que las obligaciones que tenemos que estar, arriba de 15 a 20 mil pesos extras. Ajá. Que no se tenía anteriormente. Y entonces, con este cierre, ¿cuántos son en los que va del año? En lo que va del año. Bueno, lo que sucede es que mucha gente cree que los cambistas estamos barriendo el dinero. Entonces, unos que cierran y otros que abren. Ajá. Pero los que abren no tienen conocimiento del tipo. Ajá. Entonces, ¿qué provoca? Pues, según ellos, están, digamos, promoviendo, pensando que tienen, pero no están ganando nada. Así que, yo les recomiendo que se unen, que se acerquen para que dejemos sobre...